Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante. En las últimas horas, iniciamos con titulares. Un hombre denuncia un presunto abuso de autoridad cuando fue retenido por la policía en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Comunidad del barrio Bosque de la Sira denuncia el mal estado en que se encuentra, una alcantarilla del sector. La Policía Nacional dio a conocer la captura de cinco personas en Barranca Bermeja. Fueron aprendidos por una orden judicial. Una denuncia han hecho los maestros del colegio José Antonio Galán. Ellos aseguran que hay un rebrote de COVID-19 y que no hay las suficientes garantías para el retorno a clases. Y en los deportes, Alianza entrega parte médico a los jugadores. Asegura la máquina amarilla que dos personas se encuentran contagiadas por COVID-19. Y al cierre, conozca la creatividad de estos jóvenes que convirtieron una sombrilla en una oportunidad. Hoy brindan un espacio de sombra a cambio de algunas monedas. Con el patrocinio de producto de las delicias. Delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. En las noticias, un hombre denuncia un presunto abuso de autoridad cuando fue retenido por la policía en la Comuna 3. Semanas atrás, este hombre fue víctima de un presunto abuso de autoridad. Afirma que utilizaron su fotografía para difundirlas en grupos. Lo que pasa es que yo estaba en la casa con mi mamá y una amiga de mi mamá. Y mi mamá me pidió el favor para que llegara la muchacha a acercamiento a la Unión. Y cuando yo me encontraba de regreso, iban subiendo unos motorizados a la vía del Boston. Cuando yo vengo por Ciudad del Sol, los policías venían atrás mío y me detienen. Y yo les decía, ¿por qué me detienen? No, que se formó una balacera en el Boston. Yo me enteré por ellos. Cuando me piden cédula, yo les doy la cédula. Me miran, no tengo antecedentes, nada. Me hacen abrir el baúl de la moto, nada. Me vuelen las manos, nada. Llaman al cuadrante, no, que le damos luz verde, no, que tenganlo ahí, una hora ahí. Cuando llegue al cuadrante, me ponen la camioneta al frente, me abren la puerta y me dicen, súbase. Y yo les digo, yo no me voy a subir. Ah, que usted la va a tirar altita, que súbase. No, si me van a hacer una llamada, yo me subo para llamar a mi mamá, que me van a llevar para la estación. Hoy pide a las autoridades competentes un esclarecimiento de los hechos. Que no, que los heridos ustedes lo señalan, que los heridos ustedes lo señalan. Usted fue el que dio plomo en el Boston. Yo les decía, pero ¿por qué? Si me cogen sin nada, sin antecedentes, nada, me cogen limpio. No, que los heridos lo señalan, que ya se lo vamos a traer. Yo les dije, bueno, si lo traen, tráiganmelo para que me señalen. Los heridos nunca llegaron, nunca me lo llevaron. Y me decían, diga que es usted y no nos va a perder el tiempo, ni a nosotros, ni a usted. Yo les dije, pero ¿cómo voy a decir que sí, si yo no he hecho nada? Cuando me toman fotos y cuando yo salgo allá de la estación, llego a la casa, cuando la foto me va circulando, todo el mundo, los amigos, mandándome la foto. Deja, María, que su foto, que lo tienen embalado, que vean, que la tiene la gente mala, la comuna 6, la comuna 7. Y lo están buscando. Y anoche me rondeaba en la casa, que me iban a meter, me iban a matar, y entonces yo ando asustado, temo por mi vida. El abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, expresó que la autoridad debe retratarse por dicha acción. Inexplicablemente, la Policía Nacional le toma una foto al muchacho y esta fotografía está circulando en las redes sociales, en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Eso consideramos que es un hecho supremamente grave, porque si la fotografía la tomó la policía, es precisamente para la investigación interna. Ante esto, se espera que el Departamento de Policía del Magdalena Medio brinde una respuesta en las próximas horas. Comunidad del Barrio Bosques de la Sira denuncia el mal estado en el que se encuentra una alcantarilla del sector. Comunidad denuncia que una de las tapas de la alcantarilla del Barrio Bosque de la Sira fue hurtada. Asegura que meses atrás habían hecho llegar la queja a la empresa encargada y esta no hubo una respuesta oportuna. Son dos meses que se llevaron y aquí vinieron los de la alcaldía y miraron y dijeron que ya está la fecha y no han venido a hacer nada, no han venido a arreglar, a colocar esta nueva alcantarilla. Y así está lo mismo la calle, toda destruida porque agua de Barranca vino, hizo un arreglo y la dejó mal hecho, mal arreglado eso. La calle está destruida, llena de huecos y ya no quieren entrar los taxis y los carros de servicios públicos. Hoy temen porque menores de edad, jóvenes y adultos puedan caer en la alcantarilla y ocasionar una tragedia. Los niños, claro, los niños, las motos, los carros, todo, hasta una persona de tercera edad que venga ahí se puede caer y fracturarse. Esas son las señalizaciones que colocó a las aguas de Barranca, pero necesitamos que por favor nos arreglen la vía. Ya hace más de cuatro años se les ha pasado derecho de petición y esta es la hora que nos han tenido ahí como burlándose de nosotros. Esperan que la empresa Aguas de Barranca Bermeja dé una respuesta pronta y le pueda solucionar la problemática a la comunidad del Bosque de la Sida. La Policía Nacional dio a conocer la captura de cinco personas en Barranca Bermeja. Fueron aprehendidos por una orden judicial. En las últimas horas el Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer que cinco personas fueron capturadas en la región. Estas por diferentes delitos cometidos. La Policía Nacional en respuesta al plan de intervención adoptada en el municipio de Barranca Bermeja en las últimas horas mediante registro y solicitud de antecedentes judiciales logra la captura de cinco personas requeridas mediante orden judicial. Por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, destilación ilícita de muebles e inmuebles, apoderamiento de hidrocarburos, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el primer caso los hechos se registran en el barrio Pueblo Nuevo cuando uniformados adscritos al cuadrante cuatro requieren a Oscar Andrés Cristancho de 31 años con el fin de practicarle registro y solicitud de antecedentes judiciales. Encontrando una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes. Una de ellas es el registro que le hacen a un hombre que tenía orden de captura y andaba en las calles como si nada. En el sector comercial específicamente en la calle 48 con carrera octava, común a uno y en el sector de la campana de Barranca Bermeja, al momento de realizar planes de registro, control y solicitud de antecedentes, abordan a los ciudadanos Pascual Cuesta de 43 años y Luis Eduardo Gordon de 39 años, los cuales al ser requeridos antecedentes arrojan orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados. Y finalmente en el sector de la campana en el barrio Versalles, dos personas fueron capturadas por orden judicial por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. De la misma forma son capturadas dos personas en el sector conocido como la campana de la comuna uno de Barranca Bermeja. Esto se presenta en el sector del muelle donde uniformados del cuadrante número uno, en acciones de registro y solicitud de antecedentes por medio de verificación en el dispositivo PDA, identifican una captura vigente de Cristóbal Rojas, de 69 años de edad, por los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para dar aviso de personas que se dediquen a la comisión de delitos en la región. En otras noticias, una denuncia han hecho los maestros del colegio José Antonio Galán. Ellos aseguran que hay un rebrote de COVID-19 y que no hay las suficientes garantías para el retorno a clases. Profesores de la institución educativa de José Antonio Galán han hecho una queja por la inconformidad de un rebrote de COVID-19 en ese centro educativo. Aseguran que más de ocho profesores estarían infectados, al igual que no cuentan con el personal suficiente de aseo para todo el plantel educativo. Es decirle a la comunidad, a toda la comunidad galanista y a la ciudadanía, que nosotros los profesores queremos trabajar. Ya llevamos dos semanas en desarrollo institucional. Es nuestro anhelo, es nuestro querer, porque sentimos que también los niños necesitan del colegio. Pero también necesitamos unas condiciones mínimas para que los niños y niñas regresen a la institución seguros y que los papás estén tranquilos. El hecho no es mandarlos por mandar, sino que ellos en su colegio se sientan bien, se sientan protegidos, al menos con los protocolos mínimos de seguridad. Expresaron que piden una verificación por parte de la Secretaría de Educación. De verdad que estábamos discutiendo ahorita entre todos los maestros. Es incierto, es incierto. Mire, los niños utilizan los baños, los niños utilizan los bebederos, los lavamanos. Y nada de eso está en medio funcionamiento. En los baños, a los salones, en los cambios de jornada, hay que hacerles una desinfección con algún químico especial, no sé, de pronto límpido o vinagre, no sé en qué grado de porcentaje. Pero hay que garantizarles eso. Los niños no pueden hacer aseo. Es decir, si los niños harían aseo, el virus se propaga más. En ella nos dimos en la tarea de buscar al rector de la institución educativa y afirmó que todo se encuentra en total normalidad en el colegio. En el día de hoy, ya se comenzó a recibir el personal de aseo. A esta institución, el año pasado, teníamos tres funcionarias asignadas para el tema de aseo. En horas de la mañana ya llegó una funcionaria. Está haciendo sus labores, ya empezó sus labores, por lo menos para empezar el tema de aseo aquí. Con el tema de docentes con COVID positivo, sí, tenemos ocho docentes resultaron en estos días presentados con COVID positivo. Entonces, se han tomado los protocolos debidos, igualmente informados a través de las mismas condiciones de salud, por lo menos los que, la misma información que se ha manejado para todos, el aislamiento preventivo, en unos casos aislamiento preventivo, cuando se sienten mal. Y en otros casos, pues los docentes ya tienen por lo menos informados, están informados debidamente a la Secretaría de Educación y obviamente al sistema de salud nuestro, avanzar médico para que ellos igualmente, y están aislados en este momento los compañeros docentes. Se espera que la Secretaría de Educación brinde una respuesta a estos maestros y que el día lunes retornen más de mil estudiantes en el Colegio Galán. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.com. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este jueves 20 de enero, no se reportaron personas fallecidas en la ciudad, así mismo se notificaron 208 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 25 pacientes. En los centros de salud, 50 y en casa, 1,211 personas, aliviándose para un total. En el distrito de 1,286, personas atractivas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Nosotros seguimos llevando a sus hogares la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Si quiere ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Colegio Santa Teresita. Única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Y un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Yondó. Por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. En el vecino municipio de Yondó se registró un nuevo atentado sicarial. De acuerdo con los testigos, el herido fue identificado como Dani Hernández Jaramillo. Esta persona se encontraba departiendo en un establecimiento al público cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Le dispararon en reiteradas ocasiones sin mediar palabras, recibiendo la víctima un impacto de bala en el pómulo izquierdo. Tras el atentado fue trasladado al Hospital Héctor Abad Gómez de Yondó, pero allí fue remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio. Por la gravedad de la herida, su pronóstico se encuentra reservado. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Y un creador de contenido barranqueño llegó a la televisión para mostrar su talento en redes sociales. Nosotros manejamos lo que es el contenido del humor, para brindarle una sonrisa a las personas cada día, el que se sienta deprimido. Ahí ya sabe que cuenta con los videos del propio gato para que sonría un ratico y sabe que la vida es sabrosa. Hoy están realizando ustedes unas campañas. Sí, mi hermanito, estamos realizando unas campañas para las personas de verdad de escasos recursos, de la mano de muchas personas que me están colaborando en este proyecto bonito. Por lo tanto, queremos garantizarle a la gente que nos colabore de corazones, que nos pueda aportar un granito de arroz, lo que necesitemos. Ahí vamos a estar pendientes. Próximamente la historia para que la gente en nuestras redes sociales nos deje lo que deseamos de verdad de corazón. ¿Dónde pueden hacer las donaciones? Bueno, las donaciones tenemos pensado hacerlo en el barrio La Esperanza, por la principal, tenemos pensado hacerlo esta semana, que entre con el favor de Dios y garantizarle a la gente que es una ayuda humanitaria que queremos hacer de corazón para poder fluir. Este mensaje para aquellos jóvenes y usted, ¿cómo se encuentran en las redes sociales? Bueno, mi gente linda, ya saben, en las redes sociales me encuentro como el propio gato. Ya saben, síganme en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube, mi gente linda, vamos a brindar de lo mejor, dándole duro y gracias por el apoyo. A Barranca Bermeja arribarán más de 15 jóvenes de distintos países del mundo para un encuentro internacional. Barranca Bermeja recibirá a jóvenes de más de 15 países a través del Encuentro Internacional de Jóvenes. Es un evento que busca promover la creación de emprendimientos, el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la vinculación de los jóvenes de cinco continentes en temas de paz. En el marco del centenario de nuestro distrito Barranca Bermeja decidimos abrir un espacio dirigido a todos los jóvenes internacionales. 15 delegaciones nos estarán visitando, vamos a realizar el primer encuentro internacional donde se toquen ejes temáticos importantes como el emprendimiento, la innovación, el deporte, la participación juvenil, todo alrededor de la paz, donde buscamos generar conciencia a los jóvenes para que nuestros actos violentos no se vuelvan a repetir y donde a través de sus ideas se propongan soluciones a las mismas problemáticas que afectan la región. Este evento contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes se vincularán con el acompañamiento, asesoría y experiencia en lo que han sido los encuentros internacionales One Young World, que son íconos de eventos juveniles en el mundo. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En información deportiva les contamos que la Alianza Petrolera entrega parte médico a los jugadores. Asegura la máquina amarilla que dos personas se encuentran contagiadas por COVID-19. En el departamento médico se encuentra Pablo Bueno en la sexta semana del posoperatorio de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En ese momento se está trabajando arcos de movilidad y recuperando la atrofia muscular que produce la incapacidad de un mes sin apoyo. Andrés Morales está en la quinta semana igual en el mismo tratamiento con mejoría a nivel de la masa muscular porque él no necesitó estar las cuatro semanas sin apoyo. Se hicieron las pruebas de PCR, dos jugadores de la profesional salieron positivos asintomáticos. En este momento están aislados y tres administrativos más también se encuentran en sus casas. Y la Alianza Petrolera inicia este semestre enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Daniel Villa Zapata este domingo. El director técnico Uwe Boder del equipo de Alianza Petrolera entregó detalles de lo que será el partido contra el Deportivo Pereira. Afirmó que esta semana fortaleció a los jugadores para arrancar con toda ese 2022. El grupo evolucionando, nuestro primer entrenamiento de fútbol que tuvimos fue aceptable, todavía conocemos por el periodo en que estamos, todavía jugadores que les faltaba mucho para llegar a su nivel óptimo, pero esta semana ha sido mejor, hemos tenido ya una idea de un grupo base que tiene una información importante, con el favor de Dios de tener una buena presentación el domingo. Como esta pretemporada fue corta, se desarrollaron trabajos con alta intensidad para poder volver al ritmo de competencia, ya que tanto los jugadores antiguos como nuevos vienen del descanso de diciembre. Anímicamente estamos bien, estamos concentrados, sabemos que enfrentamos a un gran rival, que el año pasado hizo un buen papel en la Copa y bueno, en la Liga. Dios crea que el día domingo podamos empezar con pie derecho y regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, han sido dos semanas muy importantes de trabajo, dos semanas con una buena carga desde la parte física, desde la parte táctica y sentimos que estamos en un buen momento, ya listos y preparados para empezar lo que es. La Liga. Me siento tranquilo, por ahí se habían dado las cosas para otro equipo, pero bueno, yo sabía cómo hacen sus cosas y bueno, de la mejor manera afrontar lo que se viene, el torneo, ese partido tan importante que es Pereira y esperemos estar a la altura. Feliz de estar acá, de compartir con nuevos compañeros, con compañeros que tuve la posibilidad de compartir en otros equipos, llego en calidad de préstamo, esperemos que se puedan hacer las cosas bien y poder darle muchas alegrías a esta ciudad. Lo dicho por el comunicado de prensa de La Máquina Amarilla, el equipo de Alianza realizó también pruebas PCR de COVID-19, teniendo como resultado dos casos positivos. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos. La Liga Cooperativa, somos una familia. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria, desde primero hasta quinto grado. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Optimus, especialista al cuidado de tu visión. Te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado. Lentes de contacto especiales, gafas, atención pediátrica y patologías oculares. Síguenos en Instagram, arroba Optimus punto visión, teléfono 320-284-8809. Optimus, especialista al cuidado de tu visión. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Conozca la creatividad de algunas personas que convirtieron una sombrilla en una oportunidad laboral. En Barranco Bermeja hay temperaturas con sensación térmica hasta 40 grados. Con estas temperaturas tan altas, algunos barranqueños se esconden del sol caminando por lugares donde hay sombra, al igual que los conductores. Pues este grupo de jóvenes tomaron la creatividad de convertir sombrillas en oportunidades. Hoy, con estos objetos, brindan sombra en los semáforos para que aquellos conductores que tratan de ocultarse del sol del mediodía. Bueno, nosotros, en vista de que el sol es bastante fuerte aquí en Barranca, viendo que las personas llegaban y les picaba el sol y eso y lo demás. Y optamos a buscar una sombrilla y colocándola a los usuarios. Y a las personas les gusta más que todo a partir de las 2 de la tarde que el sol incrementa más fuerte. Entonces, gracias a Dios, hacemos el diario aquí. Esta vez no brindan sombras a la reina de España ni a la clase alta. Hoy lo hace a conductores de la Bella Hija del Sol. Bueno, a las motos y a los carros también, porque ya a partir de las 4 el sol le pega de frente a la pantalla y entonces le pega en la vista y nosotros le colocamos. La labor nosotros iniciamos, bueno, no tenemos hora porque depende del clima. A veces el sol a las 9, empezamos después del mediodía. Envían un mensaje para aquellas personas que busquen ese sustento honradamente. Bueno, siempre hay que buscar la iniciativa para hacer lo bueno, porque hay personas que también optan a lo malo fácilmente, rápido y no buscan cómo buscar el diario a su casa. Un grupo de jóvenes lo hacen con el objetivo de llevar el alimento a sus casas. Con mangas, cachuchas y otros elementos, se exponen a los rayos del sol para llevar ese cuarto de sombra a los conductores. De esta manera cerramos enlace noticias. Las citas mañana sábado a las 12 en punto del mediodía. En lo que usted quiere ver, feliz noche para todos. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. A la señora Pamela Andrea Loyola se le extravió cédula de extranjería chilena. Informes al 312-361-0513. 312-582-7071. Se ofrece gratificación. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Acontece.